ALTA DENSIDAD Seguimos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología, acá en Alta Densidad. Nintendo América asegura que la Wii es la consola favorita de las féminas en Estados Unidos, y no por poco. Según la filial de la compañía japonesa, hasta 80% de las jugadoras habrían preferido este sistema. Nintendo coparía entonces 80% de cuota del mercado femenino en Estados Unidos, seguido por 11% de la Xbox y 9% de la Playstation 3. Un dato que no sería casualidad, sino el resultado de una estrategia deliberada de Nintendo para expandirse en base a este segmento del mercado, según los ejecutivos de la compañía. Segmento por cierto todavía muy retrasado frente a sus homólogos masculinos, 11 millones de mujeres jugadoras frente a 33 millones de hombres, pero en francocrecimiento, aumentando 5 puntos en el último año. Datos que pueden no ser suficientes para impulsar las ventas en la temporada navideña que se aproxima. Según los analistas, los jugadores o jugadoras casuales constituyen la base principal de la Wii, menos propensos a comprar nuevos juegos durante coyunturas económicas desfavorables como la actual. Cuando los jóvenes dedican horas a sumergirse en servicios como Facebook y similares, no están precisamente perdiendo el tiempo, sino se trata de parte natural de su desarrollo personal. Esta es la conclusión de un informe elaborado por la organización Trot, de sus iniciales en inglés, El futuro de las cosas. El informe incluso concluye que para los menores es positivo navegar por internet, participar en juegos en línea y estar presentes en comunidades digitales. La directora del proyecto indica que para los jóvenes es importante tener una juventud digitalmente activa que les permita adquirir los conocimientos que deberán aplicar en su futura vida laboral. Entre tales habilidades figura el manejo de herramientas informáticas y orientación técnica en general. Es un malentendido que los padres crean que sus hijos están perdiendo el tiempo frente a la PC, la consola de videojuegos o el teléfono móvil. La presencia constante de posibilidades digitales contribuyen, por el contrario, a desarrollar los círculos sociales de sus hijos, su libertad y sus posibilidades de aprendizaje autodidacta. Más de 800 niños y jóvenes participaron en el experimento que tuvo 3 años de duración. Favoritos. Tu acceso directo a internet. Algunos órganos del cuerpo humano son temas de páginas web. Ese es el caso del corazón. En www.fundaciondelcorazon.com puedes encontrar información relevante acerca de cómo funciona o cuáles son los factores que afectan su correcto funcionamiento. Pero entre las herramientas más interesantes de esta página se encuentra una calculadora de riesgo. Solo tienes que ingresar unos datos básicos e información concisa sobre tus hábitos de vida para descubrir si la probabilidad de que padezcas una dolencia de corazón es baja, media o alta. Recuerda, la página es www.fundaciondelcorazon.com www.fundaciondelcorazon.com www.sermente.com www.sermente.com Es la página en internet de la fundación Cerebro y Mente organismo que se dedica al intercambio de ideas y experiencias relacionadas con el tratamiento de enfermedades cerebrales y mentales Aquí es posible ubicar las principales publicaciones científicas sobre el tema dirigidas a profesionales de la salud y estudiantes en general, tanto en español como en inglés. Además, en el apartado de Comité Internacional, podrás ubicar a los principales investigadores sobre el cerebro y la mente. Esto y más en www.sermente.com Para quienes desean cuidar uno de los órganos vitales del cuerpo humano, el hígado, les recomendamos visitar www.hepatitis.cl Este sitio reúne datos valiosos sobre las enfermedades hepáticas más comunes, como la hepatitis B y C. También puedes participar en los foros de encuentro de personas que desean buscar o compartir conocimiento acerca de cómo prevenir y curar estos padecimientos. Y si deseas mantenerte al día de avances médicos de lucha contra estas enfermedades, puedes entrar en la sección Noticias. Cuida tu hígado visitando www.hepatitis.cl Si deseas cuidar tus ojos utilizando lentes, te invitamos a visitar www.aprendasobreanteojos.com donde conseguirás una herramienta interactiva en línea que te ayudará a elegir qué tipo de lentes debes llevar. Clickea en la sección Convierta unos anteojos en sus anteojos y responda algunas preguntas sobre su estilo de vida y sus rasgos físicos. A medida que conteste, verá que las fotos van cambiando mostrándoles sus lentes ideales. Al finalizar, recibirás sugerencias acerca de anteojos específicamente adaptados a tus necesidades. La página es www.aprendasobreanteojos.com Si no pudiste tomar nota de estas direcciones, visita www.altadensidad.com y entra en la sección Favoritos. No te pierdas ni un solo programa más. Entra en altadensidad.tv y ve el capítulo de la semana que quieras, cuando quieras, donde quieras y en alta definición. Altadensidad.tv, tu conexión HD a la tecnología. Lanzamiento caliente, actualizar, favoritos, mp3, cartelera digital. La vida tiene otro sentido en internet. Mándame tu foto, toma mi video, y en alta densidad yo te veo. La vida tiene otro sentido en internet. Cuidado y te quemas, con el lanzamiento caliente y con los favoritos no puedes perderte. La vida tiene otro sentido en internet. Alta densidad con Carlos Monzón y su equipo de producción te enseñarán que en internet. La vida tiene otro sentido en internet. Así llegamos al final de este enlace, pero prepara tu disco duro, porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad. Fue una presentación de Digitel, únete tú también y A2 Subway. ¡Ey tú, toma el control de tu empresa!